Eh... Vale, gente Perdón por no volver a subir vídeo Es que me ha pasado una cosa Me ha pasado una cosa, me llamo la puta Se me había roto el mando El día que tenía que subir vídeo Iba a subir vídeo Pero Antes me puse a jugar al fornete, ¿vale? El mando ¿Qué pasa? Que me cabré y lo rompí Estuve Las siguientes Tres horas Desmontándolo entero Viendo a B, a no sé qué Y luego estuve también otras dos horas más o así Con otro mando también desmontado Intentándole cambiar las piezas que estaban mal Eh... Pude cambiarle todo Iba ¿Qué pasa? Que el otro mando También tenía la placa Lo que se me jodió es la placa base Que no sé, no iba Hacía contacto o algo que se apagaba solo Y lo otro La otra, la que le he cambiado Pues también Solo que Es así que iba Menos que cuando haces Un mínimo de presión En el mando A veces con darle un botón Valía ya Se apagaba también Y bueno Voy a ir Voy a ir Voy a ir De puta madre Bueno Bueno, ahora voy a hacer un vídeo Largo Vale Para Compensar ¿No? Que no subió vídeo en tres días o cuatro Esto es el otro Un minuto Ah... Estoyizen ¿No? No 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 Esto es un minuto ¿No? No Pero No 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 Bien Vale, pero ahora necesito Que solo necesito uno de estos, tío Y no hay de eso Me he estado mirando una guía De que personaje es el mejor para farmear Y creo que es este, creo que es Shasha en realidad Porque Hanji al final no tenía nada de elemento en bonus Así que creo que esta es la mejor Porque te da más mierdas, más raras Vamos a darle Vale, a ver Estoy oxidado Un poco Con que ¿Y este bajón de FPS? Quien se llama La que pasa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No me van a dar la S ni de coña. Estoy tardando demasiado tiempo. No me van a dar la S ni de coña. No me van a dar la S ni de coña. No me van a dar la S ni de coña. No me van a dar la S ni de coña. Gracias. ¡Ay, bueno, no me van a dar la S ni de coña. ¡No me van a dar la S ni de coña! ¡Vamos a las dos! ¡Y, bueno! ¡Vamos a los dos! ¡No se me importa! ¡Puedo conmigo! ¡Puedo conmigo! ¡Esto es capaz! ¡Pero tenemos ganas! ¡Esto es demasiado fácil! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Suscríbete! Paco, damos un todo F***, le puedo crecer Pese a que no llega bien, todo eso no es bien He cagado De acuerdo, no lo tengo ¡Qué tal! ¡Suscríbete! ¡Arregó! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Joder. Buf. A ver... ¿Dónde está el... A ver... 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 Que coño Cabrón Que coño le pasa Esta cocaína Esta cocaína No se ni en que me lo estoy diciendo Esta insana Yo es que no lo entiendo Osea en la otra misión que el boss es cuatro gordos inútiles Vean A y S Y aquí que es puta ni en cocaína Osea Coño Como era Porque es tan rápida Sabes Me dan 3B y un S De verdad que esto es para flebar Y aquí que es mira, ya que... ¡joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Esto no sea el Ceremonial ni sea el General. No lo he visto bien. Como sea, el Ceremonial me voy a cagar la puta madre. ¡Vamos! A ver... A ver... ¡Así, el Ceremonial! ¡Así! ¡Ansí, eso es! ¡Ansí! ¡Suscríbete! 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 Uy, de verdad, me supongo que me nervioso A ver, tío, yo esto es pa' flipar 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 Tío, yo esto es pa' flipar Tío, yo esto es pa' flipar I'm gonna break my monitor, a ver, tío Tío, yo esto es pa' flipar 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 Le doy a puto arriba y se va para el pie No, es autista, pobre, es autista Tiene autismo severo Hostia puta, pero cuántos putos tenemos por aquí No, 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 no Joder Me cago en la puta, no te ha costado Pero qué hace este puto fuck, qué hace este fanfuck Bienvenido, tío Y noto ni hablar ¡No me voy a ganar! ¡No me voy a ganar! ¡No me voy a ganar! ¡Que hago en la puta madre, tío! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.